Hola amigos, ando aquí comiendo en la cocina, literal estoy aquí comiendo, un aviso super rápido, me he dado cuenta que hay una cuenta falsa que anda haciendo scams y estafas, no caigan en eso, chequen bien la terminación de mi cuenta, la mía es Guillermo Perfume, así todo pegado, creo que la de este estafador es Guillermo P. Guillermo P. Erfume, viene ahí un puntito, en lugar de Guillermo Perfume todo el corrido, dice Guillermo P. Erfume, yo no hago rifas, yo no regalo iPhones, no regalo perfumes, no hago ninguna de esas cosas, no tengo nada que ver en el Telegram, ni jamás les voy a pedir dinero para regalarles algo o algo para yo supuestamente regalarles algo, no caigan en esas trampas, son estafadores, son bots, son gente que quiere sacar provecho, nada más para clarificar, yo no hago rifas, yo no regalo iPhones, yo no regalo perfumes, yo no hago ningún tipo de dinámica, y menos si alguien te pide, no sé, de que necesito que me deposites mil pesos para mandarte el perfume, esas son estafas, no caigan en esas cosas, por favor. Y si ven esas cuentas, avísenme, repórtenlas, esta es la única, la oficial, y creo que sí es importante que ahorita haga ya, aunque sea este video de manera muy improvisada, porque ya van varias personas que me dicen, oye, este, ¿cuándo me mandas el perfume y la rifa y que no sé qué? Entonces, todas esas son estafas, yo no regalo perfumes, no ando haciendo rifas, yo no tengo cuenta en Telegram, yo no estoy haciendo cosas por el Facebook, todos esos son estafadores, no se dejen engañar, y si ven esas cuentas, avísenme, he tratado de querer reportarla, pero nada más no me deja, entonces, para que estén buzos capruzos, saludos.